Adentro Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo vi Media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir Viene el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí Viene el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, a las del norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran, en la primera se terminó No me olvido, viera compadre de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir Y es el linda esta perra vida, y así se olvidan que hay que morir Empanadas y vino, en jarra una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que la farra pueda seguir Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan feír Para las otras no, a las del norte sí Para las décimoca, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Por tenerte conmigo me desespero Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Eres como un castigo de idolatría Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras me moriría Dentro de mi corazón estás tú Y nunca podré olvidarte Y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así me tiraron mi mano 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 Con los ojos en sangre de llorar en mi pobreza vengo a darte mi adiós porque dicen que yo busco en ti la riqueza me han prohibido quererte sin saber que me muero sin saber que el dolor que hay en todo mi amor vale más que el dinero como sangre el rosal sin la flor así sangra mi herida arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida que castigo terrible me han prohibido quererte yo te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte yo te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte como sangre el rosal sin la flor así sangra mi herida arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida es quitarme la vida que castigo terrible me han prohibido quererte yo te juro ante la muerte yo te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte yo te juro ante Dios yo te juro ante Dios y yo te juro ante Dios Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida Si la que amo tiene dueño Lloraré, lloraré en un silencio profundo Lloraré, lloraré solo y triste en este mundo Cuando la muerte me lleve por su camino de sombra El viento me ha de traer esta zamba que te nombra Lloraré, lloraré, lloraré triste y solo en este mundo Lloraré, lloraré en un silencio profundo Lloraré dentro de mi alma el dolor, el dolor, el dolor del bien perdido Cantaré, cantaré con amargo desengaño Cuando la muerte me lleve por su camino de sombra El viento me ha de traer esta zamba que te nombra Bueno, llevaré, llevaré, llevaré el dolor siempre del alma ¡Aplausos! 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 Y en la quebrada un lindo pajar, en el cuelgan los racimos, que ardientes madura el sol. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estendor. Y en las aguas de las viñas brilla la luna con su estendor. Que se va, que se va, que se va, un barquito color cielo, lleva una moza. Que agita un pañuelo blanco, y al son de las despedidas surge el emblema de libertad. ¡Adentro! ¡Adentro! Maduran allí los frutos, tesoros de bendición. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Que alegran y que dan vida para grandeza de mi nación. Contemplo desde las viñas el agua y su inmensidad. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van. Que se va, que se va, que se va, que se va, un barquito color cielo, lleva una moza. Que agita un pañuelo blanco, y al son de las despedidas surge el emblema de libertad. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van, que van. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, que van, que van, que van, que van, que van, que van. Y allá en las aguas dormidas los pescadores que van, 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 que van De esperanza o con pena En los campos de Acherón Yo he visto a la luna buena Besando el caña de Acherón Yo he visto a la luna buena Besando el caña de Acherón Si en algo nos parecemos Una de la soledad Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en las errazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré Un minuto más querido Cantaré, cantaré Primera Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero sí les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día aflojé Dejé aquel suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el crepí Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido Yo añoro tu quebracha Mañana cuando me muera Si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací Si quieren darme el amor Y toquen a mi memoria La doble que canto aquí ¡Eh! En mis horas de tristeza Siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar Algunos de mis paisanos Rancho, padre, madre, hermano Con tanta facilidad Santiago no ha de ser El que obre de esa manera De apreciar la chacarera Por otra danza importa Eso es verla amansillada Nuestra raza campe La otra noche a mis almohada mojada Las encontré Mas si no, si soñé O el que despierto llora Fue el lotanaza miraba El rancho que el que deje Tal vez en el campo santo No haya lugar para mí Paisa, no voy a pedir Que cuando llegue el momento Tíreme en el campo abierto Pero si donde nací Paisa, no voy a sentir Y allá en la flor del silencio, guitarreando, guitarreando Y allá en la flor del silencio, guitarreando, guitarreando Una zamba y una estrella con la copla regresando Y uno solito en la noche, guitarreando, guitarreando Y uno solito en la noche, guitarreando, guitarreando Muchacha cuando la pena, humedece mi canción Le echo la culpa al Rocío y le miento al corazón